El municipal Pérez Celedón continúa sus movimientos, ahora le corresponde al equipo femenino. De acuerdo con una publicación hecha por prensa de los Guerreros del Sur, se le agradece a tres jugadoras que ya no continuarán dentro de este conjunto que ahora está en la máxima categoría. Les hablamos de las futbolistas Carolina Delgado, Sofía Araya y Tania Rivera, quienes no continuarán en el equipo femenino. Así que les agradecieron a estas tres muchachas por formar parte del club y que ahora no continuarán en esta nueva etapa que recordemos comienza en la máxima categoría.